En mi opinión, lo esencial. ¡Culturízate! ¿Qué ha pasado? Se han producido nuevos ataques a cuadros en Italia y España, cuadros en museos. Sí. A ver, pues muy cerca esta vez. Muy cerca, en España y en Italia, ¿vale? Efectivamente, en el Museo del Prado. En el Museo del Prado, dos activistas de Futuro Vegetal, si no me equivoco, ¿vale? Futuro Vegetal han ido ahí al Museo del Prado y se han pegado a los marcos de las majas. La maja esnuda y la maja vestida de Francisco de Goya. Eso es. Se han pegado con pegamento. Y antes de pegarse, bueno, uno se ha pegado y mientras se pegaba intentaba separarle. Otro ha pintado en 1,05 grados. 1,5. 1,5, eso, 0,5 no, 1,5 grados y mientras se ha pegado a la otra maja. Sí, haciendo referencia a la subida de temperatura global, ¿no? El calentamiento global. Sí, básicamente es el motivo por el que hacen todas estas protestas, realmente. Sí, en Italia, ha sido en el Museo de Bonaparte, Palacio Bonaparte, y se han pegado a un cuadro de Van Gogh. Sí, esta vez ha sido... Pero, no, no, perdón, no se han pegado, han tirado puré de verduras. Eso, ha sido una de las clásicas que ya venimos hablando semanas atrás. De hecho, han dicho por redes, reivindicando esto, que saben que hay una cristalera. Que lo que no quieren, que lo que quieren es, en tiros de atención, no manchar los cuadros, ¿no? Eso es, lo han dicho. O sea, que si acaso toda la gente por redes que está diciendo, jaja, no saben que hay un cristal. Bueno, lo saben. En teoría, o han dicho que lo saben. O han dicho que no saben. Lo saben ahora, después de seis intentos, ¿no? Por ahí. Sí.